¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos a todos Vamos a checar una batería de gel Este, muchas personas realmente tienen un poco de desconfianza con estas baterías Que si salen buenas, que si no Bueno, realmente si salen, si salen buenas Este, tienen también un poco más de eficiencia a comparación de una normal que son las de ácido Ya que por ser batería sellada o simplemente como el nombre lo dice que es batería de gel Pues tiene características un poco más especiales como les digo Ya que pueden instalarla de cualquier manera Hay personas que hacen modificaciones en sus motocicletas Y hay en ocasiones que pues la batería tienen que ponerla en otra posición Aparte también trae este tipo de orificios Para si la puestan, por así pueden ponerle también los tornillos o el cableado por la parte de un lado Esta batería es libre de mantenimiento Quiere decir que usted nada más la pone y ya ¿A qué se refiere eso? Bueno, muchas personas no saben que una batería de ácido plomo Realmente con el tiempo empieza a perder sus propiedades Empieza a descargarse más rápido ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque trae en su interior ácido Que con el tiempo, con las temperaturas Este, se va empezando a evaporar Incluso traen aquí en un lado muchas Empieza también a derramar el líquido, el ácido Y también esa es otra cosa Que en muchas motocicletas, no sé si les haya pasado De que les llena ahí la tubería, el chasis Los plásticos, la pintura La daña, la corrosión por el ácido que ha derramado Así que pues realmente estas baterías Si tienen, si son bastante mejores También su precio ya no es tan costoso como antes Ahorita si son muy accesibles Esta batería me costó a mi 500 pesos Un aproximado de 25 dólares Así que pues realmente está, está muy barata Está a un precio muy, muy bueno Y así como me la mandaron Este, la abrí y ya nada más a instalarla A ver qué tal, qué tal funciona Vamos a, vamos a ponerla Y la instalación pues realmente es muy fácil No tiene absolutamente nada de ciencia Todos, todos sabemos Nomás positivo, negativo Pónganse, tengan mucho cuidado Nada más en el momento de De ponerse su batería Con las, con las polaridades Que no las vayan a A poner al, al revés O algo así Yo traigo en esta, escure Es una, una LTH También he escuchado muy malos comentarios Sobre estas baterías Yo tengo dos años con este Y realmente ha estado Funcionando perfectamente A mí no me ha salido mal No sé si, si algunos de ustedes Júganme en los comentarios Si les ha salido mal A esta marca De hecho esta, pues no es de No es de esta moto La traigo en, en aquella Lo que es la, la Kawasaki Así que, se la puse Nada más por mientras Porque, pues uso también Mucho la Skull Así que Se la, se la quité Bueno amigos Ahí está instalada Como les digo Pues no tiene absolutamente Nada de, nada de ciencia Quedó perfectamente bien Aquí está ya Le ponemos su, su tapita Todo Vamos a echarla a andar Ahí está Prendí a la, a la perfección Esta como les digo Esta la quiero para, para esta Skull Esta batería Y aquí como les digo Pues la que traía no No era de ahí Espero les haya servido Un poco el, el video Amigos Saludos Suscríbanse Que estén bien